Clásico sudamericano en el marco de los Juegos Panamericanos 2015, semifinal entre Brasil y Uruguay. Celestes y la verde y amarela cara a cara, frente a frente. Lo primero en el repaso, la tonta expulsión de Mauricio Lemos por parte del árbitro. Ahí veíamos dos golpes de puño y quedaba con uno menos la Celeste. Lo iba a sufrir porque iba a llegar más allá de esta chance de Juan Cruz Masia. El momento en el que la verde y amarela lograría ponerse en ventaja. Y va a ser posterior a la acción que estábamos observando. Ya en el complemento, Guillermo de Amores se lleva puesto al futbolista brasileño. Lo sanciona el árbitro penal que ejecuta a Cláida Silveira. Lo contiene el portero Charrua y en el rebote la termina mandando a guardar para poner las cosas 1 a 0. Y el partido realmente se hacía cuesta arriba para los dirigidos por Fabián Coito. Después se iba a emparejar al menos en lo numérico. Rafael Guimaraes también veía la tarjeta roja. Quedaban 10 contra 10, pero la canariña por encima en el marcador. Y en los instantes finales del compromiso, los 86. Ahí lo veíamos. Por detrás de todos, en el segundo palo apareció Andrés Esquetino. Para poner las cosas 1 a 1, para desatar el festejo que observábamos de Fabián Coito. Y para pensar, ilusionarse con llegar a la final. Y mucho más que lo que iba a pasar segundos después. Queda perfectamente habilitado Michael Santos que define tres dedos. Fenomenal. Da vuelta al partido de Uruguay en apenas instantes en los últimos del compromiso. Y de esa forma, a pesar de arrancar perdiendo 1 a 0, lo daba vuelta 2 a 1. Y se iba a terminar metiendo en la gran final de los Juegos Panamericanos 2015. Lo pudo empatar el seleccionado verde-amarelo con esta chance en el palo. Derek Nacimento. Pero después no hubo tiempo para más. Uruguay de atrás. Ganó 2 a 1. Y se metió en la gran final de los Panamericanos 2015.